Bienvenidos al primer episodio en español de Princess Peaks. Mi nombre es Princess y en cada episodio voy a dar mi opinión acerca de diferentes temas de actualidad con mi propia personalidad, pero al mismo tiempo basados en hechos y noticias. Como ustedes saben, yo vengo de la República Dominicana. Mi país es conocido principalmente por sus hermosas playas, resorts y porque nos gusta andar de parranda muchísimo. La isla fue habitada por taínos para el momento en el cual Colón arribó por primera vez en el año 1492 y desde ese entonces ha sido una constante letanía de crueldad colonialista, genocidio de la población indígena local, los taínos, pequeños intentos de independencia y nuestra buena dosis de caudillos, dictadores, incluyendo Trujillo, uno de los peores dictadores en la América Latina que nos gobernó por 30 años, dos invasiones norteamericanas, corrupción y una democracia bien frágil. Yo pudiera pasar horas hablando del complejo sistema de partidos políticos en la República Dominicana, pero es extremadamente importante para mí que nos enfoquemos en una situación que está pasando en el país actualmente y en el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. En el 2012, Danilo Medina se convirtió en presidente por primera vez y en el 2016 fue reelegido en unas, vamos a llamarle no muy transparente elecciones. Él es parte del PLD o Partido de la Liberación Dominicana, el cual es el partido más grande de la República Dominicana, el cual tiene mucho poder en la actualidad. Por ejemplo, la mayoría de los miembros del Congreso son del PLD y ha básicamente absorbido la mayoría de la oposición con, simple y llanamente, comprándolos. Yo pudiera pasar horas hablando acerca de los escándalos de corrupción que ha marcado este gobierno, incluyendo Odebrecht. Odebrecht es un escándalo muy, muy grande. Odebrecht es una compañía brasileña que tiene negocios y diferente tipo de negocios y se encuentran en diferentes partes del mundo, incluyendo, por supuesto, el Caribe. Ellos han creado una compleja y larga red de sobornos, incluyendo 12 países y presidentes. Es el escándalo más grande de corrupción en el mundo hasta la fecha. Y en la República Dominicana, Odebrecht pagó aproximadamente 92 millones de dólares en sobornos, que eso es la cantidad que nosotros sabemos. La República Dominicana es el único país que no ha encarcelado a nadie involucrado en el caso de Odebrecht. Ay, me pregunto por qué. Les recomiendo, por favor, que googleen acerca de Odebrecht, República Dominicana, Punta Catalina. Bueno, para hacerles el cuento corto, este gobierno ha sido marcado por corrupción, escándalos, como si eso no es nuevo en mi país, para ser sinceros, nepotismo y un claro deseo de quedarse en el poder de manera indefinida de parte del presidente Danilo Medina. Ok, ahora tenemos que hablar de la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana, la cual ha sido tratada como un pedazo de papel de baño por nuestros políticos y presidentes, explica que el presidente de la República no puede reelegirse más de una vez. Me explico, un presidente solamente puede ser presidente por dos periodos. Entonces, Danilo está tratando de cambiar la Constitución para tratar de postularse por una tercera vez y no sabemos por cuántas más. Lamentablemente, esta no es la primera vez que un presidente dominicano hace algo similar, o sea, cambiar la Constitución para poder reelegirse. Otra cosa que tenemos que entender es que el presidente de la República, Danilo Medina, controla el Congreso, el Departamento de Justicia y la Junta Central Electoral, la cual se encarga de manejar las elecciones. Entonces, mientras yo les estoy hablando, en este momento, el Congreso Dominicano ha sido completamente militarizado, lo cual significa que el Congreso está completamente rodeado por la Policía Dominicana y por las Fuerzas Armadas Dominicanas. Nosotros tenemos que mantener en mente que el presidente de la República también es el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de acuerdo con la Constitución. Entonces, todo esto es claramente para cambiar la Constitución, no importa cómo. Y yo sé que en el medio de todo este desastre, algunas figuras políticas han tratado de aprovecharse de la situación y del caos, y yo no voy a ni siquiera mencionar sus nombres porque no se lo merecen. Y ellos han contribuido con el desastre institucional que hay en la República Dominicana. Así que ellos, que no quieran pretender que les interesa la democracia y la institucionalidad dominicana porque eso no es así. Pero también hay muchos dominicanos que están protestando para parar el comienzo de una dictadura. Esto es simple y llenamente el comienzo de una dictadura. La República Dominicana ha tenido un pasado muy oscuro, pero no podemos volver hacia atrás. Yo entiendo que el sistema no es perfecto, pero nosotros tenemos que movernos desde una plataforma de democracia y de respeto a las instituciones. No podemos aspirar a vivir en una sociedad igualitaria, una sociedad donde hay justicia, igualdad y respeto y paz cuando la base de eso es una dictadura. Y esto es un ataque directo a la democracia dominicana. Y nosotros tenemos que hacer bulla, principalmente nosotros, la comunidad dominicana que vivimos fuera de la República Dominicana, que tenemos un poquito más de privilegio, que podemos hablar con más libertad. Tenemos que hacer bulla porque esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Tenemos que hacer bulla y decir no dictadura en la República Dominicana, no a la militarización del Congreso. No solamente la República Dominicana, pero América Latina ha tenido una historia muy, muy, muy oscura. Y la historia latinoamericana nos ha enseñado que el ejército, un presidente que no quiere dejar el poder y el Congreso es una combinación muy peligrosa. Y votar funciona porque si votar y las instituciones no funcionaran, entonces él no tratara tan vehementemente de destruirla. Así que tenemos que hacer bulla. Y yo no tengo ninguna afilación política. Yo solamente soy una persona que se preocupa y que tiene mucho tiempo libre. Esa es la verdad. Yo tengo mucho tiempo libre para hacer esto, pero me preocupa. Yo me llené de impotencia cuando yo lo vi en las noticias, cuando vi los videos de los soldados y los policías rodeando el Congreso. Me llenó de impotencia y yo tengo que hacer algo. Y esto es lo que yo puedo hacer. Así que ahora más que nunca tenemos acceso a más información. Este segmento me gusta llamarlo el segmento antinihilista porque no todo en el mundo es mierda y no todo en el mundo es un desastre. Los quiero invitar a que sigan a la Marcha Verde RD en las redes sociales. Ellos son un grupo completamente apolítico hasta donde yo tengo entendido. Si ustedes entienden que ellos están afiliados a algún partido político, por favor me deja saber en la sección de comentarios. Ellos empezaron en el 2017 como una protesta civil en contra de la corrupción en la República Dominicana, principalmente el caso Odebrecht y como las autoridades han dejado a muchos de los implicados salirse con la suya, básicamente. Así que síganos en las redes sociales. En Twitter se llaman Cero Impunidad RD, todo junto. Y síganos para que ustedes estén al tanto. Ellos están organizando más protestas. Ellos van a hacer ahora una protesta en julio. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Les invito a que por favor me sigan en YouTube, en SoundCloud y en Twitter como PrincessJB87. Les invito a que por favor dejen comentarios, sugerencias, preguntas, críticas. Todas son bienvenidas. Estoy haciendo lo mejor que yo pueda para que cada episodio suene lo más profesional posible. Yo entiendo que la situación política en Dominicana es muy compleja y el episodio no le ha hecho justicia a sus complejidades, a su historia y a sus problemas. Pero esta situación es muy cera. Nosotros estamos hablando que un presidente de turno que poco a poco ha tomado control de diferentes aspectos del Estado, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial está tratando de modificar la Constitución para reelegirse de forma indefinida e incluso ha mandado el Ejército y la Policía Nacional a rodear el Congreso Nacional. Así que nosotros tenemos que hacer bulla. Por favor, siéntanse en la libertad de compartir este episodio con sus amigos, con sus enemigos, con ese primo danilista que ustedes no quieren saber, compártanlo con todo el mundo. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo no sigo ningún candidato político. Yo simplemente soy una dominicana que está preocupada y está usando un medio que yo entiendo que tengo acceso y que puedo usar para expresar mis opiniones que al final ya están basadas en hechos y están basadas en un contexto histórico. Así que les pido que por favor reconsideren. No tienen que compartir esto. Oigan, hagan bulla como ustedes puedan porque esto no está bien. Muchísimas gracias por escuchar. Les invito una vez más a que me sigan en las redes sociales y me sigan en YouTube en SoundCloud. Mi nombre es Princesa Jiménez y esto fue Princesa Speaks.